Discos el papi, pura cumbia Representando llegamos, la música que en el barrio pone a gozar a la gente Aquí presente, la cumbia va a sonar La guacharaca sonando, los bailadores bailando El sonridero tocando, los discos del papi le pone la cumbia ¡Ja! Llegó la clica Zumba y retumba en mi mente la cumbia y en mi corazón Igual que el tambor, repica y repica y me hace pom pom Dispa que el clica si tiene sabor Mira como brinca, como es que pierde el control Se acelera el beat de mi corazón Zumba la cumbia y me hace pom pom ¡Qué rica cumbia! Con el sabor de la clica Discos el papi Representando llegamos, la música que en el barrio Pone a gozar a la gente Aquí presente, la cumbia va a sonar La guacharaca sonando, los bailadores bailando El sonridero tocando, los discos del papi le pone la cumbia Zumba y retumba en mi mente la cumbia y en mi corazón Igual que el tambor, repica y repica y me hace pom pom Dispa que el clica si tiene sabor Mira como brinca, como es que pierde el control Se acelera el beat de mi corazón Zumba la cumbia y me hace pom pom ¡Qué rica cumbia! Y ya está, y ya está, y ya está ¡Qué rica cumbia! Y ya está, y ya está, y ya está Música Y ya está, y ya está Música Bunga, la cumbia y me hace pom Gracias.